Mi gente, este loco está tratando de coger una tortuga. Vamos a ver si es verdad que la puede coger, porque este medio es mutuo y... Espera, avísame si sale. Vamos a ver. Mira, mira todos los peces que tiene ahí. Y no hay ninguna afuera, ni una tortuga, pero tantos peces hay. Ya tienen que salir, porque ya se respiran bajo el agua. Ya es de ruta. Esta vez hay más peces de lo que yo les digo. Ya tienen que salir. Avísame, avísame si sale, mi hermano te pediste al ruto. No, no han salido. No han salido yo todavía. No hay cabrón. Se cayó. No hay cabrón, le siguen y se cae en su casa. Esclaró. Cuidado a ti. 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 ¡Qué mierda! ¡Cabro! Mira para allá lo que le pasó al coso este. Mira eso. ¡Jajaja! ¡Ay, carajo! ¡Jajaja! ¡Ay, carajo, cabrón! ¡Corta, corta el puto video! Mira para allá, mira para allá. ¿Qué? ¡Me corté un dedo! ¡En rute! ¡Corta, corta, corta! ¡Corta, corta, corta el puto! ¡Corta, corta el puto!